¡Suscríbete al canal! 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 También aquí a la derecha podrás darle click y visitar mi página de Facebook Acá a la izquierda podrás ver el canal recomendado de hoy y pegarte una visita a ver si te gusta Aquí arriba a la derecha podrás ver el video más visto de mi canal Y aquí arriba a la izquierda podrás ver el video anterior por si te lo perdiste Pues nada, eso sería todo, gracias por ver mi video, chao